Oración a San Martín de Porres por una urgente necesidad. No ignores esta milagrosa oración, compártela y llena tu vida de bendiciones. Bendito San Martín de Porres, el más gentil y amable de los santos, que mortificaste tu cuerpo para trascenderlo, tu ardiente amor por Dios, tu virtud exaltada y tu gran calidad hacia tus semejantes, te hicieron digno de recibir el grandón de Dios de sanar enfermos, tanto personas como animales, pues tu compasión hacia los más pobres y desamparados marcó tu fama dentro del convento, siendo que tu preocupación por los necesitados fue notable. Se sabe que los desválidos te esperaban en la portería para que los curases de sus enfermedades o les dieras de comer, pues tu corazón colmado de amor hacia todos los seres y tu capacidad de ayudar trascendió la tierra, siendo que ahora en el cielo sigues asistiendo a quienes con fe te lo piden, y es por ello que hoy suplico por tu mediación para que puedas alcanzarme del Padre lo que tanto me hace falta. Puedes en este momento expresar lo que deseas pedirle con un corazón colmado de amor y fe, humilde siervo de Dios, que a pesar de que la problemática racial siempre te determinó, no diste lugar a que ella te apartara de tu camino, te mantuviste firme en su fe y advocación, conocías la verdad de tu corazón y jamás dejaste de escucharla, siendo que manifestabas los milagros del Señor en esta tierra, y hoy que gozas de su presencia, nos acercas a él, para que podamos continuar en este mundo, con el corazón depositado en el cielo. Bendito San Martín de Porres, a los enfermos, les devolviste la salud, el dolor del afligido, eran los objetos de su tierna compasión, cuando la tierra nada era imposible contigo, y hoy eres una vía directa para recibir los milagros de Dios. Te imploro que escuches mi plegaria, alcánzame del Altísimo, lo que con tanta penumbra me hace falta. Estoy convencido de la eficacia de tu santa intercesión, por ello me arrodillo ante tu santa imagen y lleno de confianza. Te imploro que obtengas para mí una pronta respuesta del Padre, gentil y amoroso San Martín. Cuyo corazón estaba siempre lleno de simpatía humana, susurra en esta oración, a los oídos de Cristo Jesús, para que pueda dirigir su mirada hacia mí, que pose sus sagradas manos sobre mi vida, mi familia y mi hogar. Te pido, bendito Santo, que tengas piedad de mí, y ayúdame a conseguir esto que tanto necesito, para alcanzar un estado de paz y tranquilidad, el cual no he podido conocer, desde que algunos inconvenientes han llegado a mi vida. Tú que con amor te preocupaste por los enfermos, lograste atraer los pecadores, ayudándolos a vivir profundamente el misterio de la Eucaristía y el perdón. Fuiste un poderoso intercesor ante Dios en tu vida. Escucha la verdad de mi corazón y ruega por mí, en esta causa desesperada. Que llegue a mí un milagro bendito, que me permita salir de la angustia y preocupación. Necesito de tu ayuda, para poder superar este difícil momento, en el cual, mis esfuerzos, parecen ser en vano, y la debilidad, se apodera de todo mi ser. Recurro a ti San Martín, de Porres, amado benefactor mío, en ti busco refugio y protección, poniendo todo mi ser bajo tu amparo. Sé que me ayudarás, para tener lo que tanto ansía mi corazón. Si Dios lo considera apropiado, haciéndose su voluntad ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si has escuchado hasta el final, toma 60 segundos, deja tu amén, y comparte esta oración en cinco grupos diferentes, y en poco tiempo, habrás hecho que numerosas personas oren a Dios, los unos por los otros. Entonces siéntate, y mira el poder de Dios, obrando en tu vida. Te invito a ver el comercial que sigue, con eso me apoyas bastante. Dios te bendiga a ti, y a toda tu hermosa familia.